Según reveló el director regional de Comercio Exterior y Turismo, el boleto que entregan los pobladores de las Islas Flotantes de los Urus a quienes los visitan no tienen ningún valor para la SUNAT, lo que equivale a una evasión de impuestos. Y creo que eso no está bien y con el boleto turístico ese dinero se regalizaría y los beneficiados, en este caso los pobladores, recibirían una cantidad mayor y por supuesto que hay un dinero absolutamente debajo. La zona tiene claro conocimiento, es que se nos conoce más oportunidades y lo que pasa es que hoy se recuye de la nueva comunidad y de la autonomía. Pero estamos hablando de un lugar que es atractivo turístico. Actualmente los Urus tienen un ingreso promedio de un millón de nuevos soles durante el año, pero si aceptasen la implementación del boleto turístico, ese monto fácilmente podría ser duplicado. El boleto turístico beneficiaría a los habitantes de varios distritos y provincias, pero incomprensiblemente los Urus se oponen a su ejecución argumentando que disminuirían sus ingresos. No es totalmente cierto en vista de que hemos tenido dos reuniones privadas, solamente para tratar el tema del boleto turístico con él. A pesar de que las situaciones anteriores en la tarde no concluyeron, en estas reuniones se les han clavado las ventajas y las bondades que se les han clavado las ventajas. Considero que la decisión de ellos es un poco apresurada porque creo que es tiempo de pensar no solamente en una característica de nosotros, sino pensar en el desarrollo como región, en desarrollo como integral, no solamente de ellos pensar en esto. Porque la división es completamente de alcalde que quiere dar su camino duros. No se quiere llegar con nuestro momento. El primero que discordan se legalizaría y se adjudicaría por un lado. Por otro lado, estamos hablando de un problema de 300.000 a 300.000 turistas que viene al año, lo que es insuficiente y muy poco para la pluma. Se litigiaría 70 grados. Por consiguiente, los ingresos que ellos persigan, realmente, tranquilamente se litigiarían en un tiempo muy corto, en el 2015 completamente.